Amigos de Ángel Metropolitano, ¿cómo le fue con la partida de Rosca? A mí me dieron en Hidalgo hasta para llevar, pero ¿a quién le dan pan que llore? Por cierto, vino una compañera de ustedes a la mañanera a pedir chayo, digo, publicidad oficial, pero eso ya se acabó. Si no, pregúntenle a Félix Muñiz, Gallito, platícales cómo hemos acabado con esas mañas. A la revista Proceso porque son viejos conocidos, pero ya le di instrucción a Jesús Ramírez para que le dé su domingo a Ángel Metropolitano. El que tampoco hace nada sin consultarlo conmigo es Santiago Nieto, a quien ya le di la orden de ir tras los legionarios de Cristo y Martita Sagún. Sí, esa que recaudaba y se clavaba las limosnas. Vamos a destapar la cloaca. Les informo que ya está en funcionamiento el Insabi. Desaparecimos el mal llamado Seguro Popular y ahora todos tendrán acceso a la salud pública y gratuita. Claro, pagando una módica cuota de recuperación porque tiene que salir para trapear los hospitales. Bueno, ya me voy a Sonora. Tengo una visita humanitaria con la familia Lanfor, el LeBarón. Ahí les encargo que no vayan a despertar el volcán Popocatépetl. No hagan enojar a Don Goyo. Les mando un beso. Córtense bien. Una torta de peje lagarto, por favor.